No te pierdas la nueva canción de los meconios, Alberto Rionda y un servidor inocente duque. Nuestro pequeño homenaje al 8M, Caradura. Link en la descripción del vídeo. ¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera. ¿Por qué estoy aquí? Vete tú a saber. Es porque he visto un vídeo de Roma Gallardo. Muy indignado porque, al parecer, fue a un complejo ahí en Asturias. No sé si una especie de hotel o de sitio de eventos o no sé. Pero bueno, un sitio así como de recreo que mola mucho y tal. Y, al parecer, en el restaurante tenían preparado como un evento, ¿no? Y, según lo que dice Roma, en el vídeo se pensaba que era una boda. Y que estaban organizándolo todo para una boda. Y resulta que cuando fue a preguntar o tal, dijo, no, 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 esto no es una boda. Esto es para un evento del PSOE. Y Roma se quedó, come on, come on. Un evento del PSOE. Sí, sí, sí. Y dice Roma, yo calculé que podrían haber ahí como unas 80 personas aproximadamente. Y eran 101, le dijeron, ¿no? Dice que son 101 personas. Las que van a ese evento. O sea, 101 personas del PSOE se van a meter una comilona del carajo en un sitio cojonudo, precioso, por lo que dice Roma. Y también muy caro. Ahora también especifica Roma que es muy caro porque es muy bueno. Que es normal, que pagas lo que vale. Hay unos cuantos diputados del PSOE en Asturias a ponerse hasta el ojete con dinero público. Para hacer algún tipo de celebración o de evento o de mierdas. Entonces yo me pregunto, ¿qué celebración o qué evento tiene que dar un partido político con mi dinero? Y habitualmente yo no hablo de otros youtubers porque, bueno, porque ellos mismos tienen su propio contenido y me parece correcto. Pero es que en este en concreto he visto a Roma muy indignado. Y me parece normal porque yo también lo estoy. Yo también me cabrearía. Yo también me cabrearía, tío. Además que después de todo lo que está saliendo últimamente de lo del caso mediador, la cantidad de gente que está implicada. El pachinadie este en las ruedas de prensa cuando le preguntan, pero con esa altivez, respondiendo, con esa superioridad. ¿Superioridad de qué? ¿Qué más dará? ¿Cuántos haya metidos? ¿Cómo que qué más dará? ¿Cómo que qué más dará? Pero vamos a ver una cosa. Yo es que aquí quiero dejar una historia clara. Punto número uno. ¿Por qué no hay ningún periodista en las ruedas de prensa que le cierre la boca al político de turno cuando se pasa de la raya? ¿Por qué no hay ningún periodista que haga eso? Ninguno. ¿Por qué cuando pachinadie está ahí diciendo, pero ¿qué más da? ¿Por qué no hay ningún periodista que se levante y dice, ¿cómo que qué más da? Usted aquí a contestar las preguntas. Que está viviendo del dinero de la gente. Y la gente lo quiere saber. ¿Por qué no hay nadie que se levanta y le dice eso en la cara a ningún político? ¿Eh? Ningún periodista, ¿eh? Lo hace. Ninguno. Es que hay que demostrar educación. Hay que demostrar que no somos como ellos. Que no somos como ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es esto de meterme en un grupo que yo no quiero formar parte de él? Y de ponerme en contra de gente que me da igual también. Esto no es somos contra ellos. Esto es que unos políticos que viven de mi dinero no contestan y no me dan la información que yo le pido y que yo demando. Porque se lo están gastando en gilipolleces. Y en fiestas. En cocaína y en putas. Nosotros contra ellos. ¡Qué gilipollez! Luego se va el pachi este también a la Susana Griso. Y la Susana Griso igual. Calladita. No te pases mucho de la raya. El otro envalentonado. No, no, no. No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. ¿Pero qué más dará? ¿Pero cómo se atreve usted a hablar así en público? Además es que lo hace como para demostrar alguna autoridad que no tiene. Que usted no tiene autoridad sobre mí. Que yo no respondo ante usted. Que usted vive gracias a mí. Y además yo no le he elegido. Usted es un don nadie. Parásito. Un don chupóptero. Que vive de mí. Y de mis impuestos. De mi trabajo. Porque mi dinero. El dinero que yo gano. Es la traducción material de mi trabajo. Es en lo que se traduce mi trabajo. Y el dinero que yo doy al Estado es el dinero que me quitan. ¿Y usted me va a hablar a mí así? Bueno, a mí no me ha hablado así. Porque usted no tiene huevos hablarme a mí así a la cara. Porque como se le ocurra hablarme así en la cara. Bueno, se acaba yendo a cuatro patas. O cuando le preguntan. Oiga, presuntamente había quince diputados más. Que estaban defendiendo la abolición de la prostitución. Y luego se fueron de putas. Y dice él. Ah, bueno, y lo de los quince diputados eso lo dices tú solo, ¿no? Y coge y se va de najas corriendo. Pero ¿a dónde coño vas, tío? Pero ¿por qué no hay ningún periodista ahí que se levante y diga. ¿A dónde coño va usted? Que no he terminado de hablar. Siéntese otra vez en su sitio. O póngase de pie. Detrás del atril. Y responda la pregunta. ¿Por qué no hay ningún periodista que haga eso? Ninguno lo hace. Ninguno. Habláis de educación y de quedar bien. De quedar bien. Ante los mayores maleducados que hay. A los que se ofenden por nada. A los que insultan por todo. Los demás no nos tenemos que sentir ofendidos. Cuando nos quitan el dinero. Para que ellos se diviertan. Para que ellos vivan. Y vivan una vida de ricos. Con mi dinero. Con lo que me cuesta mi ganarlo. Con lo que me rompo la cabeza. Cada puto día. Para ganar el dinero. Con la de personas que tengo a mi cargo. Que yo no me puedo ir de fiesta. Ni puedo hacer lo que me dé la gana. Porque tengo que mantener a gente. Y porque tengo que utilizar el dinero para mis necesidades. Y no para mis caprichos. Y para manteneros a vosotros. Que además es lo primero que me exige la sociedad. Pagar mis putos impuestos. Porque si no me multan. Y tengo que pagar más dinero todavía. Y si usted me habla así. Me cago en la hostia tío. Me cago en la hostia. Que no me tengas delante. Que no me tengas delante nunca. Y que no te escuche hablarme a mí así. Que no te escuche hablarme a mí así. Macho. Te lo aseguro. Tendréis que estar de putas rodillas. Ante la gente como nosotros. De putas rodillas. Besarnos el culo. Tendréis que besarnos el culo. Y tendréis que hacernos la vida más fácil a nosotros. Que somos los que os mantenemos. El otro día la pava esta catalana apartó la bandera española. Yo sé que sois tan putamente medíocres. Que tenéis que utilizar esta clase de artificios mediáticos. Para tener un poquito de relevancia y que se hablen de vosotros. Pero si lo analizamos bien. Vamos a ver qué ocurre. Esta pava coge la bandera española y la aparta. Y dice. Es que me representa más la de Europa que la de España. ¿Te representa más la de Europa que la de España? ¿Quién cojones te está pagando a ti bonita? ¿Sabes quién te paga a ti bonita? Te pagan los ciudadanos españoles. Esa bandera. Me importa una mierda que no te guste. Me importa una mierda que sea un trapo para ti. Me da igual que no te gusten los colores. Me da igual. Esa bandera representa los ciudadanos españoles que pagamos impuestos. Eso es lo que representa. A los ciudadanos españoles que pagamos impuestos. Porque claro. No podemos meter a todos los ciudadanos españoles que pagan impuestos. En esa mierda de cámara de rueda de pensa. Porque entonces no tendrías cojones. Tú ni nadie apartarlos. Entonces para representarlo en una cosa manejable se pone una bandera. Con esos colores. Y tú la apartas y dices que no te representa. ¡Si vives de ella! ¡Vives de ella! Y por otro lado ningún puto periodista tampoco se levantó ahí y dijo ¿Qué cojones está usted haciendo? Salvo Josué Cárdenas. Que por lo menos lo dijo. Todos los demás calladitos. Calladitos. Ante los discursos de los políticos y ante los actos de los políticos. No tenéis cojones a nada. Periodistas. No tenéis cojones a nada. De levantaros, coger la bandera de España y ponerla en su sitio. Y me da igual que no os guste la bandera de española. Me importa una mierda. No va de eso. Va de falta de respeto a la gente que paga los sueldos de esta gente. Va de eso. Y solo va de eso. No es una cuestión de patriotismo, hortera, del toro y las sevillanas. No, no va por ahí el rollo. No va por ahí el rollo. Se van a acabar las gilipolleces aquí ya. No te jode una política que aparta la bandera española porque dice que no la representa. Una tía que vive de mis impuestos, de mis impuestos españoles. Es acojonante el tema. Y no hay ni un periodista que se levante y coja la bandera y la ponga en su sitio. Haced eso en Cataluña. Haced eso en Cataluña. Ida a Cataluña a decir un discurso no sé qué cojones. Coged la señora o la estelada y apartadla. A ver qué os hacen. No te jodes. Y nadie se queja. Y les da igual. Y no les indigna. Y no se ofenden. Les importa un carajo a todo el mundo. Cuando son ellos además los que viven de la ofensa permanente. De todo. Que todo me ofende. Y hablando de cosas personales y no sé qué. De la intimidad de la gente. Es acojonante esto. Cuando todo funciona porque hay algunos que pagamos impuestos. Y una cantidad grande de impuestos. Todo funciona por dinero. Todo funciona por dinero. Y luego vienen aquí los políticos que inventándose insultos y etiquetas y adjetivos peyorativos para llamarte capitalista, liberal, neoliberal, facha, no sé qué. A tomar por el culo. A tomar por el culo. Que podéis decir y llorar todo lo que sale de los cojones. En el momento que nos infléis las pelotas a la gente que pagamos impuestos. Sí que vais a llorar de verdad. Sí que vais a llorar de verdad. Pero no porque vayamos a haceros algo malo. Ni porque vayamos a ser violentos físicamente con vosotros. No, 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 no. Es porque nos vais a tocar las pelotas y vamos a dejar de pagar dinero. Y cuando dejemos de pagar dinero, ¿qué vais a hacer vosotros? Si solo hay que veros llorar cuando un youtuber se va a Andorra. Un youtuber. ¿Cómo necesitáis nuestro dinero, chavales? ¿Cómo lo necesitáis? ¿Cómo necesitáis nuestro dinero? ¿Cómo lloráis cuando se va un youtuber a Andorra? Un youtuber, trongo. Un chaval que se cambia de país porque le sale de los huevos. ¿Y cómo lloráis? ¿Y la que armáis? ¿Y cómo lo utilizáis además para hacer campaña luego de vuestra mierda? He leído un tuit también de Roma Gallardo diciendo que le han amenazado. Que le han amenazado por privado. Por haber dicho que el Partido Socialista se estaba gastando un cerro de pasta en un evento en Asturias. De 101 personas. Con nuestro dinero. Que le han amenazado a él. Que le han amenazado a él. Se os va a acabar la tontería. En breve. En breve se os acaba la tontería. Os lo aseguro que se os acaba la tontería. Os aseguro que se os acaba la tontería ya. Y se acabó ya. O sea, es que si me pongo a decir uno por uno todas las gilipolleces que se dice desde este gobierno. Y los actos que se tienen. Que se van de putas. Que se meten farlopa. En plena pandemia. Cuando tú tenías que ir. Tú tenías que apretar el botoncito del ascensor con la llave para no tocar. Que tenías que ir con guantes. Y estos estaban metiéndose farlopa. ¡Hay fotos! Estaban metiéndose farlopa. Yéndose de putas. Ahora viene el subnormal del Pedro Sánchez diciendo que va a sacar una ley paritaria. Para que haya las mismas tías que tíos. Que la mitad de putas y la mitad de puteros. ¿O cómo va el rollo? ¡Idiota! ¡Idiota! Eso lo vas a hacer. ¿Sabes dónde lo vas a hacer? En las administraciones públicas. En las que pago yo. Porque las empresas privadas las vas a joder. Porque las empresas privadas se busca el mejor. No al hombre. Se busca el mejor. Y si los mejores son hombres, pues son los hombres los que fichan. Y si son mujeres, son mujeres. ¿Qué pasa? Que encima quieres joder las empresas privadas. Que son las que pagan impuestos. Y te pagan a ti tu sueldo también. Y las que os pagan las cenas a vosotros. Y las putas. Y la cocaína. Y salen las del Ministerio de Igualdad. Que son gilipollas perdidas. Son gilipollas perdidas. Niñatas de mierda. Diciendo no sé qué de placer de la mujer. Que hay que hablar de la masturbación, de la penetración. Pero estáis mal de la cabeza. Pero estáis chaladas de la cabeza. Pero claro que estáis en instituciones públicas. ¿Para qué cojones servís vosotras? ¿Quién cojones os iba a fichar una empresa privada? ¿Para qué coño servís? ¿Para qué coño servís? Para eso hacéis las leyes. Por si acaso un día os echan de una patada en el culo de las instituciones públicas. Y os tenéis que poner a trabajar de verdad. Por lo menos ya me he encargado yo de adecuar las leyes para que me fichen a mí. ¿Viene el 8M además? ¿Que dicen que es una huelga? ¿Que dicen que es una manifestación? ¿Una manifestación que convoca el propio gobierno? ¿Eso es una manifestación? ¿Algo que convoca al gobierno? ¿Una parte del gobierno que se callan ante el putería de sus socios? ¿Están hablando de derechos de las mujeres cuando sus socios de gobierno, que encima votan a favor de la abolición de la prostitución, se están yendo de putas todos los días en pandemia? Es que la falta de respeto es tan grande. Es tan grande que no me puedo creer que la gente y los periodistas estén tan calladitos. Porque en el fondo los periodistas también viven muy bien. De estos escándalos. Porque cuantos más escándalos haya, los periodistas más noticias venden. Y más dinerito ganan. Con lo que tampoco me voy a poner aquí a indignarme mucho. O sea, yo perfil bajo, comento la noticia. Que mola que te cagas. Cuanto más dure la noticia además mejor, porque durante más días podré vender la misma gilipollez. Pero vamos, unos cobardes todos. Unos cobardes todos. Pero esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar. Por lo menos os aseguro, os aseguro que va a aparecer un sector de la población que os va a poner en vuestro sitio. Os va a poner en vuestro sitio. No sé hasta dónde llegará, pero va a aparecer. Y os va a poner en vuestro sitio. Ya lo veréis. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Bueno, deciros que he sacado una canción también con los meconios y con Alberto Rionda. Que podéis ir al canal de los meconios a verla. Es sobre el 8M y creo que os va a gustar mucho el tema. Id a escucharla, porfi. Que os va a gustar mucho. Y así hacemos que se escuche bien fuerte en estos días. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadme un buen like, un buen comentario. Id a ver el vídeo de la canción al canal de los meconios. Podéis suscribiros al canal. También al canal de entrevistas y al canal de shorts. Que os dejaré el enlace en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito grande, everyone. Te quito tu voto. Te quito tu voto.